Señores, me encuentro nada más y nada menos que en Ocoa. Aquí se cultivan las fresas más grandes de todo el país. Ya que siempre estuve equivocado, me decían que en Constanza. Echa para acá, camarógrafo. Miren la forma como siembran las fresas. Esta funda se utiliza nada más y nada menos que para proteger las fresas de las lluvias cuando llueve. Porque ustedes saben que la lluvia suele arrancarla de raíz. Y miren, en un momento les voy a enseñar cómo se decosechan las fresas. Señalame allá, es nada más y nada menos que un experto en la materia desde pequeño. Y miren su edad, toda la vida ha vivido decosechando fresas, gente. Dele para acá, maestro. Todo esto que se ve aquí solamente es una parte de toda la fresa que hay en esta sabana. El frío me está matando, gente. Pero no importa. Todo por un propósito. Rafael. Me imagino que tú no tienes frío con ese abrigo que tú tienes. Dios mío, gente. Vamos a ver qué nos dice este señor que está aquí delante, gente. ¿Qué tiempo más o menos usted lleva aquí ya decosechando fresas? No, porque esta fresa no hace tres meses que se ha sembrado, son dos meses y pico que tiene. Y ahora ellas echan la primera floracióncita, uno se la quita. Entonces ahora se prepara para echar la otra cosecha. Ok. Sí, ahora viene otra preparación. ¿Y más o menos qué tiempo dura en crecer una planta de esta? Bueno, eso le puede durar, la plantación le puede durar un año y pico dependiendo del mantenimiento que usted le haga. Se considera que la mejor fresa de este país está aquí, se está produciendo aquí. Porque ya Contanza tiene ciertas limitaciones con la contaminación que no se produce igual. No es igual que esta tierra que está todavía virgen, como decimos nosotros. La temperatura aquí, ¿más o menos a cuánto baja? Aquí ha bajado a cero. ¿A cero? En el mes de diciembre y enero baja a cero, por ahora no, ahora sube más. Es decir que el agua se congela aquí prácticamente. Sí, se ha congelado el agua. Se ha congelado el agua. Dios mío, gente, ya usted ven lo frío que se pone esto aquí. Así que un placer, ¿su nombre es? Mi nombre es Guillermo Casado. Guillermo Casado. Sí. Nunca soltero, siempre casado. Sí, siempre apellido Casado. Sí. Un placer, Guillermo. Gracias, gracias. Sígueme, Rafael. Pócame aquí. Esta fresa aporta demasiado al cuerpo, ya que tiene muchas vitaminas C. Demasiado dulce, gente. Ya entiendo cuando él dijo que estas son las mejores fresas del país. Señores, y aquí podemos ver ya las fresas empacadas. Esa es la calidad de fresa que nosotros empacamos. Fíjense, ya está en proceso de comercialización y ya es en lo fácil final de eso. ¿Hacia dónde van distribuidas estas fresas? Ya puede seguir, maestro. Bueno, esos detalles se los puede dar, esos detalles se los puede dar Anthony. ¿Qué tal, señorito? Todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? Ajá. ¿Hacia dónde van estas fresas? Para CCN. CCN. Nacional y Yumbo. Nacional y Yumbo solamente. Ajá. Y para la calle. Para la calle. Y toda la cafetería de Barrapayán y La Barra y Don Tato. Estas que están aquí. Estas son de las que uno pica y que cuando empaca sobran esas. Uno le quita la parte mala y eso sirve para, esas se venden por quintales. ¿Qué tiempo usted tiene, maestro, en esto? Yo, este año nomás, porque pese a sembrar así. ¿Y qué tal la experiencia? Es buena. La que ustedes ven aquí es la casa donde ellos almacenan las fresas. Puedes entrar, Rafael, para que vayas enfocando. Y ahí están todas las fresas empacadas. Miren qué bonitas se ven esas fresas. Sí. En salud. 100% en salud, gente. Dale para acá, Rafael. Para hablar un poco con esta chica. Yo tengo como un mes ahora. ¿Un mes trabajando aquí? Ajá. ¿Y qué tal la experiencia? Es buena la experiencia. ¿Te gusta estar aquí? Sí. ¿Y el frío? ¿No te afecta el frío? No, para nada. Ya estoy impuesto. ¿Por qué estás acostumbrado? No, yo realmente todavía no estoy acostumbrado porque hace demasiado frío aquí. Demasiado frío. ¿Y a usted, maestro, no le da frío? Ay, ay, ay. Acabando con todo. ¿Acabando? Ya usted sabe. Mucho frío, mucho frío. ¿No se ha contestado impuesto? La suerte es que los jugos de fresa no lo ponen con una potencia bárbara, pero si no, ya usted sabe. Mire, aquí con relación a la siembra de fresa y los demás productos que se dan, como la cebolla, se da la papa, se da la zanahoria, aquí estamos huérfanos de las autoridades. El camino ha sido un frascazo. Para conseguir un gré, eso ha sido mucha brega. Tenemos la luz a siete kilómetros, que es una de las partes que nosotros más necesitamos porque es lo que mueve, lo que se llama las bombas, con los pozos sumergibles. Necesitamos la luz y la carretera que no se arregle. Eso es todo. Bueno, así que ustedes saben ya el gobierno que le ponga atención porque estas personas dejan mucho dinero al país, demasiado dinero al país. Y así que manden una ayuda para que ellos puedan tener su luz buena, para que puedan seguir mojando los cultivos de manera correcta. Tiene mucho apoyo el gobierno aquí con esta comunidad. Y el gobierno tiene mucho apoyo ya que la mayoría de personas que viven aquí son del partido PRM. Sí, la mayoría, la mayoría. Así miente, la gran mayoría. Bueno, así que ya ustedes saben, gente. Espero que este mensaje llegue a las autoridades y que puedan hacer algo por estas personas que son demasiado humildes y tienen que venir al campo, tienen que visitarlo. Hay muchas personas que se quedan estacadas en la ciudad y dicen que no quieren venir al campo, pero la mejor vida está aquí, gente. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.